La vida del cantante mexicano En el último episodio se observa a Basteri, Ana Favella, ingresar a la casa del padre de Luis Miguel, el icónico Luis Rey, Oscar Janada, en Madrid, situación que es referida como la última vez que se vio a Marcela antes de desaparecer. Con esta referencia como punto de partida, la Fundación Nonviolence Project, NVP, impulsó la campaña Almohadilla No Solo es Marcela, una estrategia que pretende enfocar esfuerzos en el problema de la desaparición de mujeres en México. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas informa que, entre enero del 2008 y octubre del 2017, desaparecieron 8,495 mujeres en el país, un número que se infla día con día. Y con este argumento de por medio, aunado al rotundo éxito de Luis Miguel, la serie, la citada Fundación se propone hacer mucha más palpable la problemática de la desaparición forzada en territorio mexicano. Muchas veces el entretenimiento nos da oportunidad de mantener una conversación social relevante. Almohadilla No Solo es Marcela es una prueba de que eso es posible. Seguimos dándole voz a las más de 8,000 mujeres desaparecidas. Se lee en una publicación de la Fundación en Twitter, las entidades del país en las que se contabiliza un mayor número de desapariciones femeninas son el Estado de México, 2024 desaparecidas, Tamaulipas, 1245, Puebla, 855, Nuevo León, 657, y Sinaloa, 365. Estados en los que, seguramente, una buena parte de la población consume la serie, pero sin el enfoque necesario ante los casos de plagio o desaparición, que pueden derivar en casos de trata y otros crímenes. Más noticias en MSN, Tatiana revela lo mal que la pasó Luis Miguel en su fiesta de 15 años leyendo surbanas y misterios sobre la vida de Luis Miguel, Fuente, Sobovis.